Que solo yo, que solo yo te quise No sabía de tristeza, ni de la vida ni nada Que a ti quisieran llorar Yo sabía de caricia y de temora Porque a mí, desde pequeño Eso me enseñó papá Eso me enseñó papá Hice muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría Es la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Y gritando Y gritando Al amor Yo rellenó Y ahora que sentí Al de ayer Mucho más Y cuando yo te conocí Comencé a vivir la vida con dolor Yo no te siento muy feliz Yo no te siento muy feliz Ahora hay mucho más que ayer Mucho más Sí, yo jamás sufrí Pero Pero te encontré Lo querido Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Everybody Oh, oh, oh Everybody go Oh, oh, oh Then again, and again Oh, oh Oh, oh, oh No me quiero que me digas, si valió la pena El haberte conocido por ti, que no te quiero ver Che, che, yo que estés mala, mala, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Yo no quiero que me digas, si valió la pena Y verás, si valió la pena, que no te quiero ver Que tú estés mala, si, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no, te quiero ver jamás No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver Come, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero ver